El amor, qué bendición tenerte aún en mi vida Si no estuviera yo no sé qué haría Seguro no habría quien me entendiera como tú Eres mi primer amor, eres quien ha dado vida a mi corazón Con una sonrisa, una tierna caricia me tocas el alma Se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor, quien me perdona a todos sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas aliento si ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor sin pedir exclusiva Y aunque sabes que...